Bueno, nosotros todos los años hemos realizado una fiesta multitudinaria para los niños y Copa de Leche de Villa María, Patronoto de la Infancia. Bueno, pero este año por motivos económicos hemos decidido realizar una entrega de bolsas con golosinas a cada uno de los niños. De todas formas, en esta oportunidad le va a llegar a todos los niños, hijos de asociados, una bolsita con golosinas, donde en su interior hay un cupón que los papás o los niños están en edad de hacerlo, completarlos y traerlos y ponerlos en una urna acá en el sindicato y van a entrar en el sorteo de importantes premios. ¿El sorteo cuándo se estaría llevando a cabo y la entrega puntual cuando se llevaría a cabo? El sorteo se realiza el viernes 14 a las 19 horas, acá en la sede del sindicato Buenos Aires 1341. Yo le pido a todos los asociados que quieran llegarse para que vean que el sorteo es a puertas abiertas para estar en la urna, donde ellos han puesto todos sus cupones. ¿Y la entrega de los presentes cuándo se empieza a realizar? La entrega presente la vamos a realizar personalmente, el Departamento de la Mujer y empleados del sindicato a partir del lunes que viene, el lunes 4, creo. ¿Qué cantidad más o menos de regalo van a estar entregando este año? 1.400 bolsas de golosinas. Lo enviamos a Teopugio, Playosa, Ticino, James Craie, Truria, La Laguna, es decir, todo el área que comprende el Centro de Empleados de Comercio. En esta oportunidad, todo, el 100% de los niños e hijos de asociados van a recibir un presente.